Venga chiquita, venga chiquita, venga chiquita, venga, 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 venga chiquita, venga, que genio el tuyo, ven, tu ven, allá está una echada, ven, venga chiquita, ah esta es anacleta Acá viene otro, venga chiquita, árale cabrón que tengo que regresar a trabajar, venga chiquita, venga chiquita, venga chiquita, venga chiquita, venga chiquita, venga chiquita Venga chiquita, venga, venga chiquita, venga chiquita, que les pasa ahora que no quieren venir, te pones tus moños, ven Ah no, demasiado tarde, primero llegó esa, ah wey, ah wey, se encabrona, ya ya ya, cálmese, cálmese Mira, ahí te puse agua wey, agua, agüita Bravo Que genio el tuyo, ah oh mira, ya se va a comer el plátano No, que genio el tuyo, oye este es de carácter No, pues así no vas a conseguir marido Este que está aquí es macho, el que tomó agua es macho Y hacías todos los días Venga chiquita, venga Que quiere, un melón, un plátano, una papaya, sandía, que quiere, usted nomás dígame